La superintendencia ha demostrado que más de 300.000 hectáreas son de las FARC. Esta información la tiene la Fiscalía, se ha trabajado conjuntamente con la Fuerza Militar y Fiscalía General de la Nación, la Agencia Nacional de Tierras, que en su mayoría son baldíos. Están los videos en la página web de la superintendencia, incluso hay informes que demostrarían que estos bienes, sobre todo tierras, son de propiedad de la FARC. ¡Gracias!